El ingeniero Joaquín Bersunza es una persona que ha trabajado bien, sin embargo se necesita la renovación, toda costumbre es monótona. Nosotros queremos un cambio, oxigenar a la universidad, que eso es lo primordial, eso es lo principal, y esperamos que se dé el cambio, el cambio hacia los docentes. Todos necesitamos cambios, sin embargo tenemos toda la apertura de representar a los universitarios y pues será su decisión. Nosotros somos docentes, sabemos qué es lo que sucede en las aulas, cuáles son los requerimientos que necesitamos, entonces creo y considero que podemos hacer el cambio, podemos hacer el cambio. Hay mucho apoyo, hay mucho apoyo, muchos docentes quieren esta renovación, esta oxigenación que necesitamos en la universidad y esperemos, esperemos que eso se dé, eso se dé porque para eso estamos, para eso estamos, para huir a la planta docente.